buenas a los maestros esta es otra página para poder descargar los libros si se les dificulta de la otra manera así es la página en sectos book así como está escrita les va a aparecer esto lo dicen hacia abajo aquí dice hacer clic en la imagen para acceder a la carpeta de libros le damos un touch nos va a cargar los libros en este caso nada más hay cinco porque todavía lo sigo cargando le damos por decir aquí en este libro le presionamos nos va a hacer una precarga le podemos dar aquí directamente en la flechita se me desapareció le damos aquí en la flechita de ésta descargar y cuando le damos descargar nos va a abrir otra página no va a desaparecer de ahí ahí está cargando me aparece el libro y para ya no hacer el proceso de estarlo cargando en internet nos vamos aquí a la flechita seleccionamos nos deslizamos bueno si no nos aparece aquí nos vamos a más buscamos copiar a libros nos va a abrir la otra aplicación la que normalmente utilizamos y nos va a cargar el libro y sería prácticamente todo cualquier duda con todo gusto no 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 Gracias.